De quince años, Aragua Queren, de Beagüeru se regaló a mi Entre la cueva donde deja esta feliz quince años puñata y Angobasata en el cepo, Arañu ataro que tu mi Felicidad, suerte y amor, deseante de tu camin Ande feliz todo el tiempo, candero, asañal de llara Se cata y cota, se puraje y pe todo el tiempo no adoran Dere, voy pa' este día, pa' mi cumpleaños feliz Dere, hay cujandero desea, pa' feliz quince años puñata y Con quince años puñata cumplí, una de minte no p'envasa Quince años, na' y yo octava y ya festeja más de ma'ana Tu peba, la peina y mi taza, amigo, juega, caro y un mil Proyu, aguante, velo, brindane, quince años, caí feliz Tan de feliz todo el tiempo, candero, asañal de llara Se cata y cota, se puraje y pe todo el tiempo no adoran Dere, voy pa' este día, tan de cumpleaños feliz Dere, hay cujandero desea, pa' feliz quince años puñata y Dere, hay cujandero desea, pa' feliz